La fiesta en honor a la Virgen de la Asunción ha dado inicio en Asunción Nochexlán. La celebración inicia el 6 de agosto con la primer velación. A las 11 de la mañana la Honorable Comisión de Festejos de la Virgen de la Asunción se concentra en la iglesia. Piden permiso a la Virgen para salir con el estandarte con la imagen de la Virgen de la Asunción en mano. Salen de la iglesia rumbo a casa del velador. La señal de que han salido es la quema de un cohete. El velador, en su casa, les da la bienvenida y salen rumbo a la iglesia con sidios, flores y música de banda. Ahí los recibe el párroco con agua bendita. Entran a la iglesia y se reza el ángelus. Este acto se le conoce como dar las 12. Enseguida el velador invita a su casa a compartir el pan y la sal. ¡Gracias! 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 En Casa del Velador conviven un rato con la Honorable Comisión de Festejos, quien pide permiso para retirarse. A las 7 de la noche regresan nuevamente a Casa del Velador para ir a la iglesia a las vísperas. Después de la celebración ecuarística se tiene la quema de fuegos artificiales. Regresan a Casa del Velador a degustar de un rico y delicioso chocolate con pan de yema. Nuevamente la Honorable Comisión de Festejos pide permiso para retirarse. Al día siguiente a las 7 de la mañana van a Casa del Velador para después ir a la misa de función. Al término regresan a Casa del Velador, quien ya ha preparado el almuerzo para sus invitados. Esta actividad dura nueve días donde participan nueve familias no chixtecas. Así, dan inicio a las actividades religiosas en Asunción, no chixtecas. Para Nuevo Silo TV, Claudia Domínguez. Gracias. 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 Gracias.